Una mujer fue expulsada de una aerolínea y de un vuelo por no pronunciar bien el pronombre de un hombre que se percibe mujer. Lo peor del caso es que esta mujer fue de todas formas expulsada del vuelo, incluso teniendo un bebé en brazos. I made a derogatory comment about one of the flight attendants because I didn't use the right pronoun. They are forbidding us to get on the plane. They denied us boarding. I did not use the air host's right pronoun by accident. I'm sorry. I don't know what my rights are in this situation. I got the wrong pronoun. I didn't know they or he or she. There was some more that I heard that you had a conversation with in flight. And my son's medicine is on the plane right now. The aircraft has dispatched. Esto es una cosa increíble, una cosa de locos a día de hoy que las personas, gracias a una minoría y con un pensamiento bastante pro Grey Walk, tengan que llegar a este punto, ¿vale? Y esto es la píldora roja de este video. Esto es 100% real, no fake. La noticia se ha vuelto viral. Ha salido en todos los medios posibles, no solamente en redes sociales de videos cortos, que es por donde se viralizó, sino también por periódicos y por diarios donde se anuncia Joven madre expulsada de vuelo de United Airlines por error en pronombre al dirigirse al personal. Es decir, haz de cuenta que hay un azafato y de repente tú lo tratas como un hombre accidentalmente, no de manera malintencionada, porque hay unos que sí que lo hacen así. Pero de todas formas, no es para tanto. Esto me recuerda al caso del chico este que se percibía mujer y que el zapatero no la trató como ella, sino como él. Y armó todo un revuelo en redes sociales y prácticamente él terminó perdiendo esta discusión porque la gente se fue a favor del zapatero. Ahora bien, en este caso el progresismo ha triunfado. Esto es una locura. A la señora la han sacado. De hecho, accidentalmente, como ha dicho en el principio de este video y como ustedes lo acaban de ver, y tuvo que salir de la aerolínea con su bebé. Esto es una locura. La fuente menciona que en Estados Unidos una madre de Texas, cuyo nombre es Jenna Longoria, ha afirmado que fue expulsada de un vuelo de United Airlines junto a su hijo de 16 meses y su madre debido a un error al usar los pronombres de un asistente de vuelo. Según Daily Mail, la expulsada, una experta en salud de la mujer y hormonas, relató que al abordar un vuelo de San Francisco en Austin, accidentalmente se dirigió a un asistente de vuelo con el pronombre incorrecto. Al recibir las tarjetas del embarque, dijo gracias señor, en lugar de decir gracias señora. Y esto desató la furia de estos walks, que por ahí bien dijo un colega, la generación de ahorita no es la generación de cristal, sino la generación límite, apelando al trastorno límite de la personalidad. Y al pronunciar señor, en lugar de señora, provocó la ira de este sujeto y la situación no solamente se quedó ahí, sino que un compañero de este señor o señora llegó a rectificarle a la madre junto a su bebé en brazos que esto no estaba para nada en absoluto bien. Por lo tanto, terminó en la expulsión de la señora con su bebé en brazos del vuelo. Y ya no me faltes al respeto. Se menciona según la fuente que debió corregir su error, llena Longoria, es decir, la madre de este bebé, porque supuestamente el ofendido tenía un vestido de mujer. Entonces esto la convierten automáticamente en una mujer a los ojos de cualquier persona y debía dirigirse como señora y no como señor. Esto es una locura. ¿Sabías que la gente sigue diciendo que tú y yo estamos locos? ¿Que tú y yo estamos locos, Lucas? Imagínate tener que llegar a un avión a abordar todo bien, todo tranquilo y de repente se te tira el vuelo por este tipo de eventualidad. No solamente tienes que cargar con tus maletas, sino con tu hijo que está de un poco más o un poco menos de un año y encima que este esté llorando, estresado también por el trajín del vuelo. De lo que significa abordar el vuelo y que de repente todo se boicotee por este tipo de cosas. Sin embargo, llena Longoria tuvo que pedir disculpas porque no sabía cómo utilizar correctamente los pronombres. Estaba confundida. ¿Cómo así que señora? ¿Cómo así que señor? Y sin embargo, a pesar de las disculpas de esta señora hacia el personal, por medio de radios, ya saben cómo se comunican estos sujetos que operan el vuelo. El capitán decidió negarse a volar con la señora que traía un bebé en brazos. Imagínate tú en el mundo que vivimos en la actualidad. Parece una simulación del mundo real o en una locura o en una película donde Maduro, por ejemplo... Que me parta un rayo, pues si eso no es verdad. También va a desatar su furia contra Jordi Wilde por hacer un podcast que hablaba un poco mal de la dictadura venezolana. O vivir en un mundo donde prácticamente no puedes opinar nada en absoluto acerca de este tipo de cosas porque eres el que está mal. O en un mundo donde las mujeres gobiernan o en un mundo donde las mujeres tienen más derechos que los hombres y los hombres están supremamente vulnerados en ese sentido. Esto es una locura. Volviendo al tema, la señora Longoria tuvo que recibir su equipaje lleno de medicamentos que incluían medicamentos para su hijo. Pero ya mucho después porque este equipaje sí viajó. Ok, so we were denied boarding myself, my 16-month-old son, my mother. They took our luggage on the plane, which has my thyroid medication, which I'll be very sick without, my mother's medication. They basically said tough luck. And they won't tell me exactly what I said, but what happened, and I will tell you what happened right now. I was speaking to one of the flight attendants and got their pronouns wrong. The other flight attendant didn't like it. I said, I'm really sorry. They, I'm not very versed with pronouns. I was holding my son. He was having a temper tantrum. I had the car seat on my back. I wasn't really focusing on anything except getting my son's car seat on the flight and getting him comfortable and safe. And him, because now it's his nap time, you can see he's kind of falling asleep. They're saying that, like, it's a hate crime that I did, that I might not even be able to ever fly United. We don't even know how we're going to get back today. I don't know what to do. I really, I don't, I don't know what to do. I don't know what my rights are here. I think that it's... Más adelante, la confusión siguió y siguió en favor del personal de la aerolínea. Y Longoria reportó que nunca recibió una disculpa, ni un reembolso, ni nada, por parte de esta misma aerolínea. Esto es increíble. Píldora roja en este video. ¿Qué les parece la situación? La situación es alarmante, evidentemente, pero quiero leerlos en los comentarios. Los voy a leer a todos. Me vino una persona que supuestamente dice que es de la Guardia Nacional, que yo estoy amedrentando, que tengo que identificarme, que le tengo que mostrar mi INE, por una persona que me está faltando el respeto. No sé, mira, ahorita voy a taggear a la CONAPRED, a cualquier institución que pueda ayudarme, porque este negocio está muy cerca de mi casa. Y la verdad, yo no quiero tener personas que me amenacen de esa manera. ¡Paremos con la chita, hermano! Y hasta aquí el video surrealista de hoy. Espero que te haya gustado y si fue así, por favor, regala un buen like, suscríbete y activa la campanita, así te enteras de todo el contenido que está por venir. Si te suscribes, te recuerdo que estarás apareciendo en este listado de aquí, en agradecimiento a tu apoyo, también muchas gracias y una mención honorífica para aquellos miembros del canal. Y los invito a ver este par de videos relacionados con la temática y nos vemos en una próxima ocasión. Cambio y corto. Ay, el mundo se va a la mierda.